Dios los cría, ella se junta. Yanine Añez, la ex dictadora boliviana, que ya lleva cuatro meses cumpliendo prisión preventiva, le ha enviado una carta a Michelle Bachelet, a Michelle Bachelet, en la que le suplica, encarecida y respetuosamente, le conceda una audiencia para su hija, para que en nombre de ella le presente las pruebas y los documentos con las que pueda demostrar que jamás hubo un golpe de Estado y que ella es inocente. El hecho tal cual, literal. Ahora, una posición personal, si me permiten. Nadie puede alegrarse porque alguien pase cuatro meses de prisión por las razones que fuera. La justicia jamás debe ser venganza. Y qué triste que una mujer, como la señora Añez, tenga que pasar cuatro meses en prisión y parece que le faltan mucho tiempo más por delante. Eso no debe alegrarle a nadie. El tema es que aquí hay un proceso judicial pendiente. Y la señora Añez tiene la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales para absolver las preguntas fiscales, para que las autoridades del Ministerio Público y la justicia de su país hagan su trabajo. ¿Por qué? Y esto a lo mejor hay que hacérselo entender a la señora Bachelet, antes de que llegue la carta, porque todavía debe estar en avión para llegar a Ginebra. No lo sé. ¿Por qué? Porque aquí lo que está en juego no es venganza y que jamás tiene que ser el argumento. Es poner un límite, poner una línea roja de qué es lo que no se puede hacer. La señora Bachelet es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Que hubiera estado bueno, que hubiera estado bueno, pusiera mucho más interés en el tema boliviano. Hubiera estado bueno. Como no lo hizo tampoco en el tema de Cali. En el tema de Colombia. ¿Qué espera la señora Añez? ¿Generás más burum-bum-bum? Ya no me extrañará que dentro de poco veamos a la señora Bachelet de la mano de Germán Terx de Vox diciendo libertad, libertad. La señora Añez expresa político. Voz de la patria grande. Una audiencia internacional es la que pide la ex-dictadora Janine Añez, quien no ha visto mejor manera que zafar de su responsabilidad penal, clamando la intervención de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Añez ha usado la red social Twitter para enviar una carta en la que manifiesta el interés que su hija Carolina Rivera Añez mantenga una audiencia con la ex-mandataria chilena para demostrarle su inocencia. Durante estos cuatro meses privada de su libertad, por razones que todos conocemos, Añez no ha cambiado su versión y sigue manifestando que nunca hubo un golpe de Estado en Bolivia y se considera gobernante constitucional. Me encuentro privada de mi libertad por una decisión política del actual presidente Luis Arce, reza la carta enviada por la golpista. Además aduce que durante el tiempo detenida no se ha podido probar de manera freciente que haya participado de una dictadura, ya que según su propia óptica entró de manera legítima a ocupar el cargo máximo boliviano. Yo no he cometido ningún delito ni antes ni después de la toma de poder. Debo ser liberada, exigió Añez en su misiva, quien curiosamente busca el apoyo de otra neoliberal como la comisionada chilena para evitar la sentencia en su contra. Si bien es cierto Bachelet aún no ha respondido a las súplicas de Janine Añez, sí lo hizo su organización en anteriores ocasiones, en las que, para referirse al juicio contra la ex dictadora, puso en duda el rol de la Fiscalía Boliviana. Exhortamos a la justicia boliviana a que respete el debido proceso y esperamos que no se haga nada desproporcionado, manifestaron. Respecto a este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, restó importancia a la solicitud a modo de clemencia dada por Añez y además manifestó que en ningún momento se han vulnerado sus derechos humanos. Janine tiene todo el derecho y toda la libertad de enviar cartas donde quiera, pero nosotros hemos actuado respetando a la persona por encima del proceso, manifestó. Además, hizo hincapié que ninguna organización reguladora ha encontrado irregularidades ni vejación a los derechos en los procesos penales contra Añez, por lo que se considera un juicio justo. La ex golpista recurre a su última carta para evitar seguir en prisión preventiva y recurre a viejos conocidos neoliberales para que la apoyen en su absurda creencia, que en el 2019 no participó de un golpe de Estado contra Morales. La justicia es justicia y tiene que estar alejada del tema de la venganza. Si usted le mueve otro elemento que no es la búsqueda de la justicia, pues bueno, una buena opción es ir a terapia, por ejemplo. Pero no podemos hacer de los tribunales espacios de satisfacción, de frustraciones ni de expresiones de rencor. No, no es el camino. En el caso de la señora Janine Añez, ella tiene que responder frente a los jueces por delitos imputados por la Fiscalía. Ese es el punto. La señora Michelle Bachelet bien podría recurrir a sus labores para viajar hasta La Paz y verificar si es que la señora se encuentra bien dentro de la prisión donde está y ver si es que algunos de sus derechos están siendo vulnerados. Nada más. Ahora, el tema es que la señora Añez no solo tiene uno de estos casos, el golpe de Estado. Tiene varios, o sea, se me ocurren tres para comenzar. El tema del préstamo que sacó del Fondo Monetario Internacional casi 350 millones de dólares saltándose la aprobación del Parlamento. Le importó un pepino, firmó y ahí ya va. O sea, se me ocurre ese. Las armas que llegaron de Argentina, entregadas por Macri. Vamos, allá son 30 años de cárcel por tráfico de armas. O sea, la juerga que hizo, o la fiesta, ¿cuál es el término? La fiesta administrativa al entregar los registros a empresas amigas suyas. Incluso una denuncia por discriminación de ciudadanos bolivianos que intentaban ingresar a Bolivia en el 2020 y la señora sin los protocolos adecuados dijo, no, no entra. O sea, ¿pero dónde me voy? No, no, no entras. O sea, no les dio ningún tipo de soluciones y la gente está molesta y le han puesto una denuncia por discriminación. O sea, tienes varias cosas por las que responder. Ahora, pidió que la mandaran a su casa, a la sala penal de Bolivia, de La Paz, ha dicho, no, 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 dos meses más. La cosa la tiene complicada la señora Añez. Alegando problemas de salud, Janine Añez ha pretendido llevar el proceso en su contra en la modalidad de arresto domiciliario, un petitorio que ha sido rechazado. Es indolente e inhumano tenerme en prisión. Mi vida corre peligro ya que sigue latente la posibilidad de que sufra un paro cardíaco. Ha manifestado en la carta enviada a la ONU y específicamente a Michel Bachelet. Añez recurre a la intromisión internacional ya que la sala penal del Alto en Bolivia le legó dicha posibilidad, pues consideran que los presuntos delitos que habría cometido deberían investigarse con prisión preventiva efectiva. Además, ante el pedido de la Fiscalía, dichas investigaciones tendrán dos meses más tras las rejas a la ex golpista con la posibilidad de extenderse, ya que las acusaciones en su contra no paran de incrementar. Ante lo ya mencionado, se suma el endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares, la adjudicación irregular de empresas y actos de discriminación que fueron interpuestos por propios bolivianos a quienes se les negó el ingreso a su país en plena pandemia. Añez, por su parte, ha iniciado su propia campaña a través de Twitter, proponiendo el hashtag LIBERENAYANINE, una herramienta tan risible como la del SOS Cuba, que busca, sin éxito, crear una presión mediática que logre arrinconar a los órganos del Estado para su eventual liberación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.